Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer una daily muy cortita anunciando pues el torneo de la Road to Blitzcom 2015 de Hurston que va a ser este fin de semana, 3 y 4 de octubre y es la preparación europea para la gente que va a ir a la Blitzcom para todos los juegos en general, aunque por supuesto me refiero a Hurston. De acuerdo, este es el equivalente al torneo que gasté completamente para el canal el año pasado, en este caso yo no soy el que lo va a hacer del todo pero bueno ahora iréis viendo un poquito. Vale, en principio bueno esta es la organización del torneo, ya se han hecho muchos clasificatorios recientemente y este torneo va a ser solo de 8 personas que son las que han superado todos los anteriores, vale, compiten como podéis ver por un pequeño premio monetario aunque por ir a la Blitzcom si no me equivoco ya ganan más dinero también, así que y la clasificación de la Blitzcom para los 4 primeros aunque el torneo será completo y saldrá un único ganador para dar un poquito más de espectáculo se no acabaría bastante rápido. El formato es el habitual, al mejor de 5 en conquista, por desgracia no hay Vans ni nada así como pide mucha gente que podría estar bien, así que nada será muy muy estándar dentro de lo que hemos visto y bueno estos son los 8 clasificados, Neirea, Left Coach, Dish, Gera que no lo conocemos imagino, Pavel, Joeg, Ozkaka y Maverick, vale, estos son ya los grupos que están definidos como van a empezar, es un grupo dual tournament que bueno significa básicamente que estos dos juegan entre sí, estos dos juegan entre sí, los ganadores juegan entre ellos y ya pasa uno y luego los los perdedores vuelven a jugar entre ellos y el que gane los perdedores juega contra el que ha perdido los ganadores y es la última partida para ver quién sale del grupo, vale, salen dos personas de este grupo y dos personas de este que luego juegan semifinales y finales, básicamente es el formato que se va a utilizar, vale, es uno bastante bastante utilizado sobre todo en Starcraft, así que es el mismo que han decidido seguir aquí, se ve muchísimo, vale, y bueno vamos a hablar ahora un poquito del tema del casteo, en este caso lo va a hacer PlayHS, a mí me han invitado a ayudar, vale, han estado casteando absolutamente todo, sí que se lo han currado mucho, espero que hayáis estado por allí, vale, esta es la dirección del Twitch en el que estaremos, vale, estos son los horarios aproximados y como digo aquí, yo quiero que estéis todo el tiempo viéndolo, pero yo solo castearé seguramente entre las 7 y las 9 del sábado, que me caerá, bueno, parte de estos, de estas partidas de aquí, que son las decisivas del grupo A y del grupo B, y también el domingo todo el tiempo, es decir, la final definitiva, que será, bueno, con los dos últimos que hayan quedado más por el dinero que otra cosa, vale, porque ya los que salgan de aquí son los últimos que ya se sabe que van a la Blizzcon, ¿de acuerdo? El horario es por supuesto europeo, podéis transformarlo en cualquier página fácil, buscando horario CES en Google, o saldrán mil páginas que os permiten ver el horario en vuestra región equivalente, por si queréis, queréis aparecer por allí y no sois de España, que imagino que habrá bastantes. Bueno, pues esto simplemente era todo, invitaros a que vengáis a verlo, por desgracia la Blizzcon no podré hacer el casteo, ¿vale? Porque me coincide con mi viaje a Japón, estaré en Tokio los días de la Blizzcon y no lo voy a castear desde allí, no os preocupéis, tendré otras cosas que hacer, así que nada, al menos espero poderos ver a lo largo de este torneo, a ver si es suficientemente interesante, y no son todo patrons, a quién quiero engañar, van a ser todo patrons, y así que nada, un saludo y nos vemos allí.